denominada Operación Tinacos, están regalando también en diversos municipios como Zacopan y también Guadalajara, Tinacos, el gobierno del estado de Jalisco, a pesar de que no hay agua. Y bueno, pues quien alzó la voz inicialmente es una regidora de Morena en Zacopan, Wendy Sofía Ramírez, a quien saludo vía telefónica. Wendy, te habla Jorge Armando Rocha, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, estimada Wendy. Bueno, pues entiendo que ya ratificaste esta denuncia por el dispendio y sobre todo porque se les ocurrió, se les ocurrió ahora en este momento electoral allá en Jalisco, repartir tinacos. Se trata evidentemente de un asunto con tintes electorales y además una burla porque no hay agua y regalan tinacos a los ciudadanos allá en Jalisco. ¿Cómo va eso de la denuncia? Explícanos, Wendy. Gracias, Jorge. Bueno, pues para poner en contexto, desde el 21 de abril recibimos una denuncia por parte de ciertos ciudadanos de que se estaban otorgando tinacos en Zacopan, el 22 de abril hicimos la corroboración física que fueron el video que estuvimos presentando por ahí en redes sociales y bueno, el 23 de abril presentamos una queja en el INE, ante el INE, ante el vocal Carlos Manuel Rodríguez Morales y bueno, pues de ahí nosotros recibimos que el 23 de abril nos informan que esto se remite al IEPC, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y bueno, pues ya sabemos ahí que probablemente puede haber alguna tendencia, ¿verdad? Pero bueno, el 25 de abril nosotros fuimos a rectificar ante el IEPC y todavía estamos en espera de cuál va a ser la resolución que estén haciendo respecto a la queja que presentamos porque se están entregando tinacos. Sí. Ahora, entiendo que no solo es lo de los tinacos. ¿Qué te parece, por ejemplo, lo que expone al faro de los útiles escolares, desde los uniformes y que lo hace a través de las redes sociales, sabiéndose protegido o en un escenario, en una esfera de impunidad? Porque estamos en este periodo de novedad electoral y él ha pues constantemente hablado de obra pública y ahora de uniformes. Es decir, está metido el cuerpo entero en la elección en Jalisco, cuando menos eso nos queda claro a muchos que observamos desde otras entidades ese proceso, Wendy. Completamente de acuerdo contigo. Fíjate que, pese a que todavía no nos entrega, digo, ayer que se comentaba, dijo que estaba preparando todo para hacer la entrega antes de que iniciara el ciclo escolar. El ciclo escolar es en agosto, estamos hablando de que las elecciones son en junio. Sin embargo, sí está haciendo, ahora sí que está haciendo uso de toda la máquina de poder que tienen por ahí mediática para poder empezar a hablar de todos los logros que está teniendo respecto a la gestión. Ahora, como dice Aramo, dijo el mosquito, ¿no? También respecto a las vacunas de los maestros. Sí. Ahora, bueno, pero... Sí. Sí. Es que ahí se cortó un poco lo que nos estabas diciendo, salvo lo que quieras completar, también me gustaría plantearte si crees que todas estas acciones se van a sancionar o las autoridades electorales están, pues, distraídas, más preocupadas por lo que dice López Obrador en las mañaneras. Híjole, pues es que es un tema demasiado complejo. Si nosotros vemos que nuestra queja fue presentada ante el INE y el INE dice, esto es de parte estatal, en caso de que no funcione ante el IEPC, pues se van al tribunal. Estamos hablando de que, pues, el IEPC pertenece al Estado, entonces no sabemos cómo va a funcionar porque al final de cuentas son jueces y parte. Pues sí, evidentemente. Ahora, se pueden escalar estas denuncias ante lo que hay, es decir, ante la Fiscalía Electoral Especializada, porque también hoy el presidente leyó el comunicado de la FGR en la mañanera y dijo, bueno, pues, la FGR nos está informando que tiene un despliegue en diversas entidades, que hay incluso convenios de colaboración con las Fiscalías Estatales. Estamos hablando ya de delitos que no son menores. Esta corrupción electoral, pues ya significa cárcel en automático. Entonces, ¿crees que tendría que también intervenir de oficio la Fiscalía Federal en estos asuntos electorales? Fíjate que sí se debe de empezar a trabajar respecto a eso por la cuestión de todos los delitos electorales que se están llevando a cabo. Y de hecho, nosotros lo estamos haciendo por parte del INE, como fue sugerido por parte de la asesoría. Sin embargo, sí se está viendo una imparcialidad en este tema. Bien, pues, Wendy, si te parece, estamos en comunicación permanente, sobre todo para ver qué te dice la autoridad electoral local sobre esto de los tinacos. Y cuando haya una respuesta, si quieres, la comunicamos aquí en Sin Censura. ¿Te parece? Con todo gusto, Jorge. En cuanto tengamos la información de esto y que hacemos llegar el seguimiento, ¿cuál fue la respuesta y cuál es el seguimiento que vamos a dar? Que, por cierto, recuerdo que alguna vez exhibiste que las mochilas, los proveedores que utilizan en Zapopan, particularmente, no son como que de la mejor calidad. O sea, esos uniformes y todo lo que está presumiendo Alfaro, si será bueno o es de esas cosas que ahora sí que son de un solo uso, se rompen rápido los uniformes, los zapatos no duran. Todo esto hay calidad. ¿Cómo se maneja Movimiento Ciudadano? Explícanos con este tipo de compras. Porque alguna vez yo te leí, hay un tuit que señalaste un problema con un proveedor. De hecho, sí, en el Comité de Adquisiciones en Zapopan, cuando se adquirió este tema de las mochilas, de los pan, al momento de adquirir los pan, al proveedor al que le dan el fallo, al que le dan el gane en el Comité de Adquisiciones, en el cual solamente tengo voz, desafortunadamente no tengo voto, pues resulta de que escogieron un proveedor que había sido señalado anteriormente por la diputada Mariana Fernández, de que había vendido mochilas a Tamaulipas, pues ahora sí que remanufacturadas, dígámoslo así, tenían el logotipo de Guanajuato y nada más les pusieron arribita otro sello de Tamaulipas y listo, con eso están vendiendo. El nivel de proveedores que están teniendo, pues obviamente es los favoritos, los amigos, y su argumento fue, porque se presentaron las pruebas en ese comité de que no era el proveedor adecuado porque había hecho movimientos no muy claros, no muy transparentes, que se solicitaran nuevos proveedores, que se volvieran a concursar, y su prisa fue que ya tenían que presentar las mochilas, que tenían que preparar todo. Bueno, pues, son de esos temas a los cuales también hay que darle seguimiento puntal. Muchas gracias, Wendy, estamos en comunicación permanente y muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Al contrario, Jorge, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a la regidora de Morena en Zapopan.